Hoy es traicionera, aunque yo muera, porque yo me encuentro la dejo en tu alma Hoy es traicionera, aunque yo muera, porque yo me encuentro la dejo en tu alma Cuando se quiere, cuando te quise, tarde ahora encerra y le diga que me abriste Voy a llamarte y retornarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera, aunque yo muera, porque yo me encuentro la dejo en tu alma Hoy es traicionera, aunque yo muera, porque yo me encuentro la dejo en tu alma Hoy es traicionera, aunque yo muera, porque yo me encuentro la dejo en tu alma Hoy es traicionera, aunque yo muera, porque yo me encuentro la dejo en tu alma Ahí Ahí Y esta es la canción de Juanita La mujer de los ojos azules ứcoba Allá Allá Ahora Qué valor, qué conciencia, vienes a chica para olvidar, qué valor, qué conciencia, vienes a chica para olvidar. ¡Felicia! Te llamo, te llamo. Te llamo. ¡Viva! Aunque me maten a palotear, siempre viviendo a cualquier dolor. Aunque me maten a palotear, siempre viviendo a cualquier dolor. ¡Ay, qué valor, qué conciencia, vienes a chica para olvidar! ¡Ay, qué valor, qué conciencia, vienes a chica para olvidar! ¡Felicia! ¡Bueno, Juanita! ¡Era de tu música, es de tu fuerte! ¡Felicia! ¡Bueno, era chivalita! ¿Cómo te lo juegas? Me manden a amar, que se te pide cualquier dolor. Aunque me maten a palotear, siempre viviendo a cualquier dolor. ¿Cómo que no? ¡Ay, qué valor, qué conciencia, vienes a chica para olvidar! ¡Bueno, Juanita! Cuidado, amor, qué conciencia, vienes a chica para olvidar. Y cada vez que Juanita estaba sola, agarraba su bocina y llamaba a su amado, ay Juanita, esa juventud Juanita, fue el cabrón que la para, Juanita Rosadita. Música Y ya se fue Música 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 Música